Mucha atención a este informe especial cuando son las 7 con 19 minutos Se reporta un accidente en la gran central de San Pedro Sula Orlin Castro, bríndenos más detalles de lo que ha ocurrido Un informe especial Así es, buenos días, muy buenos días compañeros En estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital Estamos ubicados en el Boulevard del Sur A la altura o al frente de la gran central metropolitana de buses De esta ciudad de San Pedro Sula Un accidente vial se ha registrado hace unos minutos El conductor de este vehículo, un Mazda Pick-Up color blanco Ha quedado con las llantas hacia arriba Acá donde ha pegado primeramente con lo que es el bordo del baimento Y posteriormente dio vuelta impactando contra un poste del tendido eléctrico Gracias a Dios, en este accidente vial solo se reportan daños materiales No hay personas lesionadas que hayan salido acá en este accidente Que se ha registrado hace unos minutos Esto ha provocado también un fuerte congestionamiento vial A la altura de lo que es la entrada principal a la ciudad de San Pedro Sula La gente que viene del sector de Villanueva, Cofradía, Tegucigalpa Hay que tener un poco de paciencia Ya que se ha formado acá un tremendo congestionamiento vial Como podemos observar en estos precisos momentos Según nos han manifestado personas que han circulado por este sector Está hasta lo que es el sector de Canasa Esta tremenda fila que se ha provocado Todo producto de este accidente vial que se ha registrado hace unos minutos Repetimos frente a la gran terminal de buses en la ciudad de San Pedro Sula Con este contacto a esta hora Con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez Regresamos nosotros a Estudios Principales Buen día